Bueno, nosotros veníamos ya charlando con los gurises del liceo sobre los mártires estudiantiles. Bueno, Gabriel nos dio una gran mano con todo esto que nos contó, nos dio una idea de un marco histórico, político, social, económico de época, todo lo que fue el asesinato de liberarse y esa movilización enorme que generó con su muerte ese entierro. Y bueno, Gabriel tenía tres años y yo tenía catorce. No fui todavía, con los catorce años no llegué, no cansé a ir al entierro de liberarse. Militaba en el liceo de Maronias, estaba en el tercero. ¿Cuáles son los que hicieron? No, en el tercero, en el tercero, allá entre los estudios de Maronias. Y bueno, como decíamos, la muerte de liberarse fue en ese clima, ¿no? En ese clima de lucha, de conflicto, de que todos los días salía represión y había movilización y había lucha. Un tema que también más o menos lo hemos charlado sobre lo que significa luchar y por qué siempre vale la pena luchar, ¿no? En mi caso era bastante simple mi razonamiento. Yo venía de un lugar muy... Así que se borró. Ay, gracias, este, muy humilde, con padres trabajadores, y viviendo toda esa situación económica que era muy difícil, muy difícil. Con muchas privaciones, con muchas dificultades, y entonces yo en realidad no tenía mucha opción. O peleaba, o peleaba, para salir adelante, o, bueno, no sé, terminaba muy mal. Y por eso fue que, bueno, me planteé en el marco de lo que era esa época, de lo que eran esas bruchas. Primero militar a rebelde estudiantil, en una educación que se llamaba F-68. Frente estudiantil revolucional, ¿no? Frente estudiantil revolucional, ¿no? Sí, sí. Y bueno, ahí empecé a militar en el museo, después en Mediaba. Participé de los contracursos, de los cursos esos que decía Gabriel también. Y en el año 70 se cerró, se cerraron todos los museos, el gobierno los cerró. Ya teníamos a Pacheco ahí, totalmente empoderado de eso, con sus medidas prontas de seguridad. Y empezamos a ir a esos, como si le llamábamos, contracursos o cursos paralelos. Y fueron las mejores, yo, fueron las mejores clases que tuve, fueron las de esos contracursos en la parroquia del cordón. Durante todo el año 70. Y bueno, en mi caso fue así de simple, que mi lucha fue por cambiar el mundo también. Yo quería cambiar el mundo también. Y estaba convencida de que nos teníamos que juntar y luchar por lo que era un cambio profundo de nuestra sociedad. Estudié lo que pude, pero bueno, empecé a militar después en el EDRN. Y a los 19 años, sorpresa. Pero seguí luchando, seguimos luchando en el cuartel, en la cárcel, con las compañeras, con nuestras compañeras que hicimos muchas cosas. Y la cárcel para nosotras también fue un frente de lucha contra la protección, contra la dictadura. Ahí hacíamos desde estudiar, hacer obras de teatro, todo clandestinamente, ¿no? Y de la reja para adentro. Pero también ese fue una trinchera de lucha, las cárceles. Y como decía Gabriel también, el Uruguay fue una gran cárcel. Y todos la pasamos muy mal. Yo creo que no hay que agarrar el torporómetro para medir quién la pasó mejor, quién la pasó peor. Todos, todos lo pasamos muy mal. Yo era una gran minoría, fuera privilegiada. Y en mi caso, siempre estuve convencida, al principio intuitivamente, de que la cuestión era entre, como decíamos en esa época, entre la oligarquía y los trabajadores, entre la oligarquía y la clase explotada. Y bueno, por ahí, por la cosa, hubo, o sea, hay muchas historias para contar. Yo creo que es importantísimo que todos los que tengamos alguna historia para contarla contemos, la escribamos. Nosotros en Crisol, que es nuestra organización, la de los expresos políticos, tenemos una iniciativa que se llama Crónicas de los Años Duros. Y dentro de un poquito de tiempo vamos a dar luz a nuestro primer hijo, que está formado por pequeñas historias de gente que vivió la dictadura en su barrio, en un pueblito, yendo a visitar a un preso. Y yo creo que es muy importante que podamos dejar, registrar todas esas historias que las escribamos. No porque quizás muchos de ustedes, obviamente, que no las vivieran. Pero de pronto les contaron algo, y está bueno que lo escriban y nos lo manden. Nosotros vamos a tratar de cada año sacar un ejemplar, o bueno, si en un año lo logramos juntar suficiente material, realmente un poco más adelante, pero es muy importante la memoria. Y también coincido con nadie, porque son ustedes los que tienen que decidir cómo luchar, qué hacer, cómo hacer cada iniciativa que tomen. Ustedes saben que acá nos tienen, para lo que necesiten, para compartir todo lo que quieran, pero ustedes son los protagonistas de su lucha. Para el 14 de agosto yo creo que ya tiene bastantes elementos. Nosotros hicimos hoy un programa también en el programa de presión. Llegamos al 14 de agosto y entrevistamos a dos chines de Solimar I y a un compañero de la FEU también, hablando del 14 de agosto, de los mártires estudiantiles. Bueno, con eso más o menos yo creo que se puede manejar lo que van a hacer. De vuelta a un paro y el día anterior van a hacer algunas actividades en la griseo. Y yo creo que acá, pues, lo que nos quieran proyectar, relacionar ahora, será bienvenido. No quiero alargar más porque prefiero que intercambiemos un poco entre todos sobre este tema, del cual yo creo que cada uno de los compañeros que está acá puede tener aportes muy buenos para hacer. Muchas gracias. Decía que a ver eso no pasó por todo lo que fue las luchas estudiantiles, lucha del pueblo, la lucha de la clase obrera que ya venía después del Congreso del Pueblo en el 66, en el 64 y en el 66, escribe a la CNT sin duda. Y tenía muy claro ya desde esa época que ante golpe de Estado, ocupación inmediata de la fábrica, que no fue ni necesario hacer ese llamado, no con el golpe. Decía que, bueno, y toda la izquierda junta en una central, un ejemplo muy claro, ojalá siga manteniéndose siempre así. En ella están todas las posiciones políticas, hay de todo, sin duda, y eso es lo bueno, porque la diversidad en ese aspecto va elevando la formación y la capacidad de lucha. Y sin duda nos peleábamos entre nosotros, entre la izquierda, no era todo rosa, sin duda. Igual nos matábamos a palo por cómo encarábamos la lucha, o por un muro, por lo que sea. Si bien allá, a lo lejos, lo que queríamos iba a confluir en lo mismo, pensábamos en métodos distintos, cómo llegar a ese lugar, esa era la diferencia y eso ya era un motivo para que nos reventara un buen ante nosotros. Eso a nivel estudiantil, a nivel de trabajadores, primero de todo fue, de esa forma se fue dando la lucha, sin duda. A veces decíamos, lo aburrié a ese, sonreían, las aplaudían de afuera, mirábamos, las balconeaban, mientras nos peleábamos entre nosotros, los sacos del primero mayo, todo eso. Por suerte, esas cosas se han ido superando, por suerte, bienvenido a eso. En esa época de la muerte de Liberarse yo ya era un veterano, tenía 19 años. Uf, más que un viejo ya era, ¿no? Tuve cerca de muchos compañeros asesinados, desaparecidos, ¿no? Sin duda, Libero Gutiérrez, un compañero mío de facultad, tuve con él el domingo que lo secuestraron, ¿no? Todo eso. Tuve, cuando mataron a Julio Espósito, yo entré corriendo antes que él, ¿no? Me asusté antes, ¿no? Y él fue de los últimos entrarles a pegar un giro en la espalda, esta es la facultad de Química, ¿no? Estuvimos cerca, sin duda, con miedo, es cierto, ¿no? A veces era un poco inconsciente, ¿no? Estarnos, por inconsciencia, nos metíamos adelante, ¿no? Pero sí es cierto, como nos recordaba Silvio el otro día en Liceo, que sentir en la nuca el vientito, el temor, ¿no? Es así, ¿no? Lo único que no tuve la suerte de Gabriel, ¿no? Las veces que tuve de hacer cobertura de apretar, a mí nunca me dio un beso, siquiera. Nunca tuve esa suerte. Porque no tuve tan lindo. Claro, porque no tuve tan lindo, por eso. No, no, apretaban, pero de costado, nomás. No, es cierto eso mucho, salir en pareja, andar, porque tenía que ser una vigilancia, o sea, una tarea, o todo. Y había otra forma de volantear, que era mejor una caja de zapatos con un cohete adentro, que dejaba prendido, dejaba las... y te ibas, ¿no? O apretaba el puente y volaba los volantes, ¿no? Cada uno se ingeniaba de cosas, o dejaba en una gordicia que el vientro la tiraba después. Uno tenía que estar pensando cada día cómo ingeniarse para hacer las cosas, ¿no? No quiero seguir en detalle, me gustaría más que los jóvenes opinaran un poco, porque sin duda son ellos los que empiezan a jugar ahora. Nosotros como estamos para acompañarlos, ¿no? Ya, ahora. Buenas noches. Sí, todo este tema de generar memoria, que parece re importante, que es re importante porque, a ver, uno a veces para seguir para adelante, con 19 años, como por ejemplo tengo yo ahora, como tantos otros compañeros, también hay que mirar por momentos mucho para atrás, para entender cómo eran las cosas antes, ¿no? Puntualmente, una cosa que me contaba mi madre, por ejemplo, sobre mi abuelo, él no estaba requerido. Entonces, la casa de él era un buzón de un boletín que se llamaba La Carta. Y en el techo del galpón había una parra y se envolvían en nylon los boletines y se ponían abajo de la parra. Y había que subirse, estar agachado de una manera particular, para no hacer sombra del lado de atrás, porque si de repente había un milico adelante, ya se sabía que había un milico atrás también. Entonces, era todo muy metódico. A mí me lo contaron cuando era niño, yo quedé como muy impactado, tipo que prometó y como era todo eso, ¿no? Y bueno, o sea, después contaron cosas como eran los vecinos de mi abuelo, que también eran compañeros de él, eran los padres de otro compañero, de otro compañero que murió asesinado también, joven, Walter Medina. Ay, no me sabía el nombre. Pero, o sea, y bueno, ver todo eso, para también entender cómo es ahora uno que milita, por ejemplo, en la FEU, entender también cómo es el contexto de ahora, cómo se dan. Hay cosas que siguen sucediendo lastimosamente pero bueno, se irán corrigiendo también, ¿no? En fin, o sea, un poco de eso, dejar también un poco de la necesidad que tiene uno de entender todo esto y, bueno, mirando para adelante todo lo que hay que corregir, todo lo que hay que tener en claro para seguir para adelante. Muchas gracias. A ver, yo conozco una docente de humanidades que es, sabe mucho, y que ella fue al liceo en la época de la dictadura. y creo que era el segundo año del liceo que estaba, hizo un trabajo sobre Artigas y la sancionaron por el trabajo que hizo sobre Artigas y le prohibieron por un año ir a clase, la suspendieron por un año. y yo le decía, y yo le decía, pienso que fue tan fuerte, tan fuerte ese golpe, tan grande la secuela que terminaste estudiando Artigas, investigando Artigas hasta el día de hoy. O sea, es grado 5 de historia del Uruguay. Esa mujer, esa chiquilina, que la discriminaron de esa manera tan cruel. O sea, no podía ir a la liceo, no se podía acercar a la liceo. Porque escribió sobre Artigas definiendo a Artigas como un rol ilusionado. Le había comentado el liceo. El liceo 15 de Carrasco que la suspendieron de corrida a un grupo de estudiantes que recién fueron, digamos, restituidos así como estudiantes hace dos años. Sí. Es más, hay un episodio... Este es el que estaba Laura Canoble. Si a ustedes les interesa leer, hay un episodio muy, hubo muchos compañeros que fueron expulsados completamente del sistema educativo y no podían ir ni a la educación pública ni a la educación privada. Ni pagando podían estudiar. Y hay un caso muy sintomático de eso que es de una licea de Ulises de 33 que fueron detenidos cuando asume Gregorio Álvarez que después fue dictador la jefatura de la división de ejército 4 y detienen a un grupo de más de 20 gurises que detenían entre 14 y muy pocos años más. los hicieron mierda de tortura, los destrozaron. Les inventaron una historia de que era un campamento, en este caso era la fortuna comunista que era un campamento para prostituir a las muchachas y que por todo el pueblo les inscribieron así pero era terrible para las familias que quedaron afuera para todo. A ellas las mandaron después al consejo del niño y lo que se hizo en Valdemar que así como fue en la edición 15 y en otros que nos pasó después lo que hacían era sacarte del sistema educativo no podías estudiar más. Chao. No había manera de que... Nada. No podía discutir. Nada. No podía estudiar más. Yo me acuerdo yo fui y tenía buenas notas y me llevaron a un concurso de televisión sobre historia y veníamos bárbaros hasta que me pidieron que definiera el concepto de libertad. Yo le dije a la compañera que estaba conmigo le digo marchando y me dijimos ok y me dijimos yo voy a tener que decir lo que pienso de la libertad se contó el programa por tal no salían del aire y de todas las mierdas y de todas las caras bárbaras. No podía hacer más nada. Pero claro que iba a estudiar pero era 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 muy muy complicado. Sí fue muy complicado. Ahí escribimos después hay la anécdota para contar todos tenemos anécdotas para contar está muy importante que vayan a ver si pueden y tienen idea algunas de las marcas de la memoria o hasta el memorial del penal de libertad yo creo que ahí habría que organizar excursiones para ver lo que es la placa de la memoria de los puntarrieles la de la cárcel 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 porque realmente son historias increíbles o sea todas un tarriere cabildo inteligencia de la policía miren acá hubo 52 lugares en los 19 departamentos donde se encarceló compañeros y compañeras y torturó 51 52 lugares en todo el país pero está bueno que se sepa el penal de libertad lo que tiene que a mí me parece que me impacta además yo iba ahí pero también la punta real es como quedó el memorial realmente es impactante todos los 1800 nombres colocados ahí es realmente 2.873 2.873 2.873 nombres es impactante en sí además de Uruguay y todo el espacio que se generó realmente entonces está muy bueno que la conozcan sobre esa base que le sirva para ver cómo luchan ustedes el instinto ahora o sea no es para transformar una historia sagrada para adorar al contrario ese memorial fue hecho por dos arquitectos que eran niños que visitaban a su padre y ganaron el concurso que se hizo ellos no tenían no era que tuvieran los dos como arquitectos un estudio ni nada ellos habían compartido la idea de la visita al penal de libertad y cuando salió el llamado ella lo llamó a él y le dijo mira tenemos que presentarnos a esto se presentaron y elaboraron un proyecto y fue el proyecto que ganó ella es Raquel Strecher y él es o las cuatro o las cuatro pero fue impresionante eso también ¿no? que habían sido niños que visitaron el penal de libertad yo quería quiero decir que es verdad que se siente como tan lejos la historia que contaron de la dictadura es muy difícil imaginarse yo no me puedo imaginar caminando por la calle y me percibe una camineta es como no puedo configurar esa escena porque es algo muy alejado de lo que vivimos hoy y es algo que capaz que no vamos a vivir nunca y eso nos va a hacer que que Javi el drum bueno ya no sé si pero bueno evidentemente no va a ser el mismo miedo y nuestras reacciones no van a ser distintas y ya nosotros vamos a ser una juventud muy distinta y vamos a configurar una lucha totalmente diferente y vamos a tener que que analizarlo desde ahí y entendernos a nosotros desde desde esa perspectiva también y y también me estoy yendo por la rama pero quería 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 en realidad quería quería decir eso que 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 está bueno que que debemos simpatizar con con nuestra propia historia porque son nuestros ladrillos y nosotros también en realidad eso lo tenemos adentro porque esa generación que vivió eso es la que nos configuró a nosotros y y eso creo que en algún lado de nosotros está por ejemplo este mi madre cuando cuando yo iba a los bailes me decía que vaya con las cedulas porque me podían parar los milicos y me podían llevar por ir a un baile y eso ahora no existe y yo no lo podía entender y le decía a mi madre ¿qué te pasa? tranquilo pero en tu época era así este y y de alguna forma esa semilla por ese canal va entrando ¿no? y y bueno y sale lo que el poder va también le interesa conocer esa parte y manejarla también este también hay que tenerlo claro y lo otro que quiero decir es que que se agradece mucho que se que se agradece mucho esa esa intención de del tú a tú en el discurso de 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 bajarla la la jerarquía hacerla una línea horizontal que creo que es como doy ser creo que las naciones humanas es tienen que tener esa naturaleza para ser sanas y y bueno y y y permitir un vínculo este pleno que realmente permita un desarrollo integral de todos nosotros y que después es lo que nos permite caminar con una con una unidad verdadera sólida este en el liceo por ejemplo bueno yo las intervenciones así que recuerdo obviamente desde el liceo desde la dirección se organizan por ejemplo las charlas de educación sexual o las charlas de que están muy bien ¿no? pero no es el punto ahora y las de este el director hablando más sobre la identidad que tenía nuestro liceo el liceo Pinar 1 la identidad que tiene y la historia que es tan buena y que es hermosa porque los estudiantes construyeron esta identidad genuina del liceo y bla 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 este que que si es desde desde el lugar de la de la de la pirámide desde el escalón de arriba que que es de un de un profesor a un estudiante que que tiene como esa responsabilidad ese deber esa imposición de de bueno de de estar a la altura ¿no? que que bueno que es como que ya 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 me parece que que implanta una una obligación que que de última capaz que a mí no me interesa y y y creo que que es totalmente cuestionar esa actitud y por eso valió lo mucho ese estar el sentadero el sentadero eso es muchas gracias bueno primero agradecer la charla el igual igual y también la humanidad con la cual se dio porque no es lo mismo sentarse a leer un libro de historia y leer fechas y nombres que te lo cuente una persona que lo vivió y que te lo cuente igual igual y lo importante que es conocer el pasado y la historia para poder comprender el presente y y justamente remarcar que que siguieron y a luchas distintas y se lucha por cosas distintas se sigue luchando y que y que por ejemplo el boleto 40 años luchando por un boleto gratuito no hay que perder la constancia y no hay que dejar de luchar y hay veces que podemos estar cansados y podemos dejar de luchar por unos momentos pero nunca perder el enfoque de que la lucha es lo que obtiene lo que hace obtener los resultados y que ser constante no es una falta de tiempo que realmente tarde o temprano va a frutos así que muchas gracias por ese mensaje y por la charla no sé cómo decirlo privilegio no es la palabra pero pude conocer muy de cerca a liberarse esto puede ser un aporte no sé como mucha gente lo ha conocido y recuerdo que era el encargado de la biblioteca de la juventud comunista de la época era una persona muy callada muy humilde pero muy humilde en su manera de ser esa es suya de miedo y todo eso y siento que como que el miedo que está establecido hoy capaz en aquel momento era hacia los milicos y ahora mucho el miedo de la juventud que capaz no lo expresa así notablemente pero es como a rebelarse y hacer el cambio porque si en ese momento supongo que también era difícil concientizar a unas personas de que había que luchar y que podían salir a otro lado más allá de lo que dices que fuera ahora y mis compañeros lo deben saber bastante bien se hace bastante complicado poder llegar a los gurises y poder convencer a la juventud de que o sea nosotros tenemos que construir nuestra historia y bueno nada que en realidad eso pasa porque o sea a medida que pasan los años el sistema se sigue ocupando de que lo primordial de los jóvenes no sea construir una historia ni la empatía ni la conectividad sino mirar para adentro salvar el año y que no importa el compañero y sobre todo muchas veces que no hay un gurí en el liceo que no sea consciente de determinadas cosas que están mal en la institución o en la sociedad y muchos de ellos en realidad lo dejan de costado y dicen bueno que por mi luche otro o sea y está y que es importante que está bueno siguen estando algunos compañeros seguimos que está que somos conscientes de determinadas cosas que venimos a estas charlas porque realmente a mi me interesa un montón me gustó pila y está y de ahí poder seguir reproduciendo esa conciencia pero que realmente si en esos momentos capaz era difícil ahora les aseguro que también lo es mucho porque la juventud o sea siempre que alguien venga y me diga la juventud está perdida yo le voy a decir que no y lo voy a defender pero entre mis compañeros la verdad que está un poco perdida porque la hicieron estar un poco perdida y porque todo el tiempo tratan de que como dijiste de bueno a los guríces hablarles de simple cosas fáciles dibujos como siempre rebajándolos y diciendo lo que entienden es esto es poco y que en realidad nada que ver había que llenarnos de información y hacernos entender que realmente hay que seguir construyendo porque si no estamos en el horno y que también estamos en un momento clave digo si no es ahora no sé qué va a hacer y que me gustó que todos los mecanismos posibles están para últimamente encerrar en una burbuja a todas las personas ya vemos las redes sociales ya vemos los medios de comunicación masivos que en realidad aparecen como único medio de información como única fuente porque cada vez se nos empezó a simplificar muchísimo más las cosas y hacernos el camino como mucho más fácil entre comillas y se nos acostumbró a eso entonces una persona o un nosotros cuando decimos bueno por ejemplo queremos saber de algo ¿verdad? se nos enseñó que hay ciertos mecanismos de cierta fuente y eso es lo que se nos dio y después nosotros por el mecanismo que sea individualmente tenemos que hacernos cargo de decir Faro esto no es así porque es una realidad de que se han investido claro que investigamos nosotros mismos como vos decías no quedarnos con una sola garraga no solo se nos enseñan eso no nos lo exactamente no nos lo dan y la educación cada vez viene siendo más se viene degradando cada vez más o eso lo veo yo desde mi punto de vista donde veo bueno podemos hacer una comparación sencilla que obviamente no por ejemplo mi madrina es profesora de física estudiando con ella me muestra un libro de física cuando haya estudiado una cosa así con la letra así parece una biblia ni una imagen mi libro de física es una cosa así con 80.000 imágenes lo que vos mismo decías lo que yo mismo decías la cosa simple dibujitos imágenes para si no lo entendés y eso que hace te rebaja o sea no te están preparando a pensar de una manera que tenés que hacerlo se entiende cada vez porque al final le sirve la realidad que esté en el poder te sirve que el pueblo esté en un nivel de ignorancia porque es más fácil de manipular y es algo que nosotros tenemos que escapar y lo vemos reflejado en muchos compañeros que justamente tratamos de replicar y no fallan y no faltan intentos de ninguna manera o sea de ninguna manera de llevar todo esto de hacer entender pila de cosas que pasaron porque hay que entender el pasado para no volver a comenzar ciertos errores en el futuro ¿verdad? todo eso tratarlo con nuestros compañeros y no no reciben porque no hay interés ni siquiera en muchos casos ¿por qué? porque desde chicos no se nos informa estoy segura que a ver muchas de las que estamos acá es porque desde hace mucho tiempo alguna persona nos está tratando de transmitir lo importante que es la historia y saber lo que pasó y la lucha porque si nadie te lo transmite o sea las clases de matemática no te lo van a transmitir y está y muchas veces ni las de filosofía o sea ojalá pero cae en la voluntad de algún profesor de historia que se salga del programa porque vamos a ser sinceros en los programas están al final muchas veces lo que viene siendo la década del 60 los movimientos la formación de los movimientos de liberación nacional lo que viene siendo la dictadura y el rey de estado y nunca se llega la dictadura es el último tema el cuarto lo primero que di fue la formación de los movimientos de liberación nacional con un punto de vista totalmente influenciado hacia un lado o sea entra la voluntad de la persona totalmente del profesor que tengas y como te lo da y como no te lo da y el compromiso que tenga el docente o la profesora entonces es bastante complicado en este momento llegar a esa gente que está en su burbuja pero totalmente metido y agradezco capaz que no lo tengo que dar a hacer capaz que surgiera un comentario por esto pero yo agradezco muchísimo la lucha que muchos llevaron a cabo y esa lección que nos dieron de no pensar en nosotros mismos o sea en el de adelante en el que tenemos el que está y en el que está atrás y en el pensar y en no bajar los brazos porque todo lo que hacemos tiene su repercusión aunque sea la más mínima porque eso es lo que vale la pena en realidad de la lucha que siempre sirve siempre vale la pena luchar porque aunque sea en una persona haces algo haces una diferencia exactamente haces una diferencia y eso se va reproduciendo lento capaz capaz de muy lento y en algún momento se corta pero por lo menos eso que dejas en una persona lo va a conducir a otra y así y eso para mí es muy valioso y y es algo que aprendí en muchísimas charlas con ustedes y en muchísimas charlas con mucha gente y la verdad que estoy muy agradecido por eso y claro también muchas gracias por esta charla yo estaba reflexionando sobre algo ahora que los murienses hablaban es algo que siempre surge porque obviamente yo cuando era adolescente me metí con mi madre porque ella decía en nuestra época que todo ¿no? ahora también ese ideológico está por eso una dictadura no identificaba quizás todos los factores que ahora yo no soy joven yo no soy murienses yo tengo 17 ya te voy a decir pero con todos los factores que oigo con lo que uno ahora podría más allá con lo que uno ahora podría describirlo en ese momento se diría eso es lo mismo pero ideológico ahora no podemos hacer nada en su ordeno no nos dejan hacer nada porque podés salir a gritar a los cuatro vientos y ser el más revolucionario del mundo y te miran los murienses los adolescentes te miran y se dan de la risa no les interesa hablar muy triste estás al lado pero más allá de toda la investigación y no me quiero meter obviamente en elementos teóricos sobre por qué eso sucede sin nombrar que además de todo lo que nombraron las redes sociales son un factor tremendo para eso mucho se discutió al respecto sobre que son simplemente una herramienta y solo depende de cómo se usen no solo depende de cómo se usen transforma la cabeza y más la de lo que dices que crecen utilizando las redes sociales y escribiendo en 140 caracteres pero realmente es una cosa muy diferente a la que nos enfrentamos y quería vincular en realidad lo que yo estaba reflexionando era la vinculación de la importancia de este tipo de instancias y de la memoria colectiva en dos aspectos diferentes uno sobre la apropiación porque visualizaron mucho por ejemplo la cuestión de conocer la historia para poder comprenderla de poder tener otras vivencias para ver que efectivamente hubo y hay mucha lucha y que se puede hacer las cosas diferentes pero la apropiación de se da de muchas maneras pero la apropiación de esa memoria colectiva cuando sucede no sabría describirlo supongo que la gente que está en eso lo tiene identificado pero cuando sucede que se tienen que dar un montón de factores es tremendo una de las cosas una de las veces que lo vi con el tema este de los porque hablamos de los memoriales y son dos casos de memoriales uno con respecto a los circuitos de la memoria que se están haciendo acá en Canelones que el primero que se inauguró que es el que hay que es el de Sarinas que es el principio en el que yo vivo que nada participamos de eso me tocó justo hablar ahí y etcétera y nada y como en realidad claro ahí lo ves esa apropiación porque son los espacios en los que nosotros habitamos realmente el memorial en la parada el de la parada es tal cual y me remite un poco al otro hecho pero el de la parada bueno esa simpleza en donde representa la resistencia de todo el mundo uruguayo porque a veces se piensa bueno en la resistencia del militante el preso el torturado el clandestino el exiliado pero en realidad a veces la ve yo que sé la historia desde no sé mi vecina que nunca ha hablado con nada nunca ha hablado pero te dice escucha algo no sé escucha la musiquita de eso y se le paran los pelos de punta ¿viste? y nunca ha hablado con nada y es como no la dictadura era horrible no se podía hablar con alguien no se podía no sé escuchar cualquier cosa no se podía hacer nada y era una persona que no tiene nada que ver con nada como quien dice ¿no? y esa resistencia de un pueblo al que se le estaba coartando más allá de su posibilidad de lucha toda una toda una vida colectiva y un montón de cosas la resistencia a eso en el encontrarse y conversar en una parada que es lo que representa el memorial de la parada genera esa apropiación de poder no lo sé esto es muy difícil yo no lo termino de entender evidentemente pero esa apropiación de entender sí, pero además esa apropiación de esa memoria colectiva como parte realmente como ser parte de tu historia y de lo que te construye como sociedad y como barrio en este caso esa apropiación es lograr la identidad del lugar incluyendo esa memoria es esa pasa a ser parte esa memoria y esos mojones de los escritos de la memoria pasan a ser parte de la identidad de tu lugar porque son parte de la historia aunque te quieran decir que no ¿verdad? pero pasan a ser como parte de nuestra historia y de la historia de cada uno y de la de al lugar eso y el otro caso que es más ¿no? fuimos nos llevó nuestra profesora de pedagogía el año pasado yo estoy profesionada en física a todos los grupos de primero y los lleva todos los años al penal de Punta de Rieles a una instancia cultural con la oficina cultural de Punta de Rieles ex oficina cultural de Punta de Rieles y un y un juego de camp que es un rapero de ahí de Punta de Rieles que tiene dos temas hechos en particular a la oficina de Punta de Rieles cuando estábamos todos ahí bueno él cantó en esa instancia donde estaba compartiendo si no sé yo y y dijo algo al respecto tuvo una reacción muy enojada con los con los policías que estaban ahí en la vuelta dijo algunas cosas al respecto y habló del memorial y claro y los pieces de mi clase que son todos incluso los de historia yo que sé y todo lo demás que nunca les importa nada fue diferente fue algo que después se habló generó también algo respecto de esto que eso nada tiene que suceder muchas cosas para que se dé y es sumamente valioso y y por el otro lado sobre algo que decía Juan que es como impactan a mí de niña como en esas historias de la resistencia la dictadura y la represión en particular lo que escuchábamos mucho cuando éramos niños creo que lo que más te impacta es el ingenio popular que había para un sistema eso es y mirá la cabezo coincide claramente eso es lo que más impacta y sí y nosotros lo necesitamos ahora nosotros lo necesitamos vamos a necesitar mucho desingenio para enfrentar todo esto que los policías pudieron describir bien lo de ahí una cuadra y el otro espera vamos a hacer mal para que alguien no me va a dar ahora el otro se iba y el otro se quedaba y volvía a otro y este se quedaba y 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 se quedaba antes de que se vayan Roles va a dar un poco una cosa un agradecimiento un agradecimiento perdón el objetivo ¿te es el micrófono? no el objetivo fundamental de la Comisión Memorias de la Costa es difundir todo lo vinculado a la memoria reciente y ustedes lo saben porque estamos trabajando aquí con ustedes y trabajar en la defensa de los derechos humanos así finalmente buscamos con hechos como el de hoy trabajar con la comunidad las instituciones y los vecinos de la zona gracias a todos los que nos ayudaron a que esta jornada de hoy fuera posible gracias a la gente del centro del barrio de Pinar Norte a Fabiana que no sé si se fue creo que se fue no ahora está ah no la veía a Fabiana a Gianni que nos pudo venir porque tiene todas las familias fermas incluyéndose a los oradores Gabriel y a Nidia y a todos los que se era eso vamos bueno gracias 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 gracias